Ya, a ver Va a estar haciendo su oración, Carlos Ernesto Como también nosotros, le damos a que nos ofremen Escaer en tensión y digo no de todo mal, amén Señor Jesús, regalamos su bendición al Espíritu Santo Para el no conocimiento del Espíritu Santo Él me tomó de tu misericordia y de tu saldía y de tu fortaleza Bendiciones a todos, Señor, como en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Ya, a ver, toma tú Vas a tomar, a ver, tu nombre, pues, tu nombre, tu edad, a ver Carlos, Carlos Ernesto me enchiló rojas ¿Cuántos años? Seis Seis añitos Vas a tomar tu agua del mar, isotónica, polimón A ver, Carlitos Jesús Toma, Carlitos, pues, si no Ya, a ver, Carlitos, pues, apúrate que en el video vas Así, cierra los ojos y Cierra los ojos y Tómatelo Cierra, tápate la nariz ahí, ahí está Cierra los ojos y tómatelo, es rapidito, eh Rapidito, así nomás Ya, así Como un amestruz Como yo Así como ellos, de Manuel, se los tomaron todos rapidito Así rápido, sin pensarlo, Carlitos, sin pensarlo Así, así, todo, 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 corrido, corrido, corrido Así como el Jesús, que se los tomaron rapidito Ya, Carlitos, sí, se puede Yo quiero Yo puedo Yo voy a lograrlo Reto cumplido Así lo dices, Carlos A ver, hijo, a ver Tú eres veloz como una nave de fuego Ya mismo, ya mismo terminas, ya mismo terminas Rápido, Carlitos, rápido, así como el Jesús, Emanuel Una sola toma Una sola toma Fue como si quemaras Arroz con leche Toma, rápido Ahí hay uvas, pa' que tomes Pa' que comas Ah, pero están heladas las uvas No, 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 no Es que esta me interrumpe hoy con ese juego Él no toma puede estar mirando el juego Apaga el monitor Carlos toma rápido Se va a hacer muy grande el video Carlitos Llevan 4 minutos de video Ya mismo, ya 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 Termina ya Listo, listo, listo Alisco Reto cumplido ¿Hum?